Honor al bartend. Este video está dedicado a todos aquellos que pasan desapercibidos, pero merecen una reverencia. Como bartenders, muchas veces hacemos el trabajo pesado y el crédito lo recibe otro. Puede que por apariencia o grupo social no salgamos en las revistas o en la TV, pero noche tras noche lo dejamos todo al cambiarle un mal día a nuestros clientes. Quizás no tengamos millones de seguidores, pero te aseguro que sacamos millones de comandas con pasión y una gran sonrisa. No seremos embajadores de una marca, pero te aseguro que hacemos del cliente un amigo, como decía Policastro Pichín. Puede que en mi vitrina no tenga un premio de cristal, pero en mi memoria y corazón llevo cada agradecimiento de mis clientes y momentos vividos con mis compañeros. Me siento orgulloso de ser el sustento de mi familia. No usaré un traje, pero con orgullo porto un delantal que conoce desprimidos de limón, limpieza del bar. Siento el orgullo de ser barman y todas las noches me esfuerzo por merecerlo. Pero es el bartender de a pie el que merece todo el aplauso y reconocimiento.